El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reapareció este martes practicando uno de sus deportes favoritos, el surf, tras ocho años de tenerlo prohibido por el servicio secreto. Liberado de las ataduras de su último cargo, Obama y su amigo Richard Branson, el magnate británico dueño de Virgin, protagonizan a través de fotografías y vídeos sus aventuras acuáticas en las Islas Vírgenes Británicas, donde los Obama pasaron unos días de vacaciones antes de regresar a Washington el pasado jueves. Las imágenes que han sido difundidas hoy en el blog de Branson muestran a un Obama relajado, bromista y en plena forma mientras aprende a hacer kidsurf con Branson. El expresidente le contó a su amigo que poco antes de llegar a la Casa Blanca estuvo surfeando en un área peligrosa de Hawái, por lo que el jefe de su equipo de protección le impidió practicar surf. Así que durante su mandato, Obama no pudo surfear ni disfrutar de otros deportes acuáticos ni hacer muchas de las cosas que le gustan, relata Branson en su blog.